Dictaminan prisión preventiva para 12 de los 15 implicados en el caso González y otros. Este lunes la Fiscalía presentó al testigo clave que había permanecido 13 años desaparecido. El relato cómo fue la incursión policial aquel 19 de noviembre del 2003 en una farmacia del norte de Guayaquil. El conjuez nacional Iván Zaquilema acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva con detención inmediata para 12 policías involucrados en el caso González y otros. Por el supuesto delito de plagio en el contexto de desaparición forzosa. Además dictó medidas sustitutivas para otras tres personas, entre ellas el ex ministro de gobierno de la época. El juez ha hecho una exposición absolutamente clara de los fundamentos por los cuales él ha tomado las decisiones que ha tomado. Este es un nuevo proceso que inicia por la desaparición de cuatro personas tras un operativo policial efectuado el 19 de noviembre de 2003 en una farmacia en el norte de Guayaquil en el que también fallecieron ocho personas. En la audiencia de formulación de cargos, además del fiscal general del estado, Galo Chiriboga, reveló la identidad de su testigo clave. Se trata de Erwin Vivar, quien estaba entre los desaparecidos y fue traído al país desde Venezuela 13 años después. Según Chiriboga, Vivar formaba parte de la banda que esa mañana pretendía asaltar la farmacia. Haber encontrado a esta persona que estuvo desaparecida por tantos años va a sostener la teoría de que no solo hubo una ejecución extrajudicial sino la desaparición de personas. El abogado de la defensa indicó que dos de los procesados analizan la entrega voluntaria. Es una decisión que la va a tomar con madurez los procesados independientemente del recurso a apelación que franquea la ley. El ex comandante de la policía, Jorge P., también estuvo presente en audiencia y rechazó que se lo vincule nuevamente en este caso. Y por ello he venido acá, como ustedes ven acá, para dar la cara realmente a la justicia. El testimonio anticipado de Erwin Vivar será solicitado por la fiscalía en los próximos días, pues según Chiriboga revelará importantes detalles del momento de la detención. Karen Aro, TC Televisión.